Los migrantes de México y Centroamérica no olvidan la tierra que los vio nacer y muchas veces sufren la discriminación de los nacidos en el país en el que trabajan y también de sus propios paisanos. Aunque estamos en un país lejos, seguimos muy conectados a nuestra tierra y es por esto que pedimos que con los migrantes que están en tránsito, no nada más los centroamericanos, los migrantes internos, debemos de ser solidarios, debemos cambiar la narrativa de lo que se considera ahora al migrante, los migrantes somos trabajadores, aportamos al país donde estamos y al país que dejamos. Los migrantes michoacanos como Zoraida, siempre orgullosos de sus orígenes, tratan de que no haya barreras de los que radican en Estados Unidos con los mexicanos. Por ello, son luchadores sociales y tratan de hacer políticas en pro de los suyos, mediante las organizaciones civiles como las que preside Rubén Chávez. Estamos radicando ahorita en Estados Unidos, la verdad que nosotros nunca nos hemos ido, siempre estamos aquí, seguimos participando, seguimos luchando por nuestra comunidad, por el desarrollo de nuestras comunidades. La comunidad católica reconoce la ardua labor y los problemas que enfrentan después de salir del país nuestros conacionales. Los migrantes son un tesoro para el mundo, que más que un problema son una oportunidad, porque ellos salen, como dice el Papa Francisco, cargados de muchas ilusiones, pero también de muchos temores, y van con la esperanza de encontrar oportunidades de una vida mejor para ellos y para sus familias. Tenemos que tomar en cuenta que México también es un país de paso para tantos migrantes centroamericanos, a los que desgraciadamente, pues no se les trata bien. Se abusa de ellos, indefensos, indocumentados. El arzobispo de Morelia, recientemente nombrado cardenal, Alberto Suárez Hinda, realizó una misa en la catedral para recordar el Día del Migrante y bendecir a las personas que luchan por los derechos de quienes tuvieron que salir del país para buscar un mejor porvenir para sus familias. Para Coasar TV, César Hernández.